Go, 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 baby let's go, 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 go Hola, what's happening? No cap in my caption Got a little baddie and she texting for the adddy Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet The gadgets of stone Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control Cierra los ojos Baby let's go, 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 go Hola, what's happening? No pep in my caption Got a little body and she ties up at the attic Cause I got a little thing for when the bitch get ratchet The ratchets of Snow Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control Cierra los ojos Baby let's go, 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 go Hola, buenas noches Yo me llamo Snow por si no me conocen Yo ya tengo tiempo que le meto Pero con todo respeto ya llegó la hora que llegue con un golpe Tengo borrero cuando quiero lo que se antoje Quiero dinero pa' que los haters se enojen Se desagose como los tigres del norte Traigo tanta feria que la bolsa se me rompe I bet I could pull a little rapper out of cloud nine Make a diss record with a free translation You see me, but you need be shaking Swam on the throne and the seat's amazing Tengo mucho flow, dicen Snow that's crazy Yo les digo claro pero tengo un baby Así que en inglés o español es lo mismo en los dos hasta se enseña Fuck you, pay me Que ya llegó la mexicana La mera mera la nena Que todos pensaban nada What's ever gon' happen And they wanted a bitch to fall off But today Pop back up Eso no se acaba Mengo con cholos en un pinche impala Beat your ass, make your bitch a piñata Should've known better, I'm a Michoacana La reina es el rey, no Beatriz Adriana Yo represento la comunidad Que muy cansada de raperos que no saben rapear Que solamente con sus joyas es que saben brillar Que no tienen estrellas pero que solo saben copiar Son bolas de mamones con su dinero de papá Que con su bla 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 siempre está yendo mal Y raperas que me conocen me están tirando sal Pero Isa dijo que le meta So I'm pillin' them all And I got good and plenty I know bitches couldn't get me I'm actin' a fool If any bitches wanna catch this Fade Tú vele a mí que yo soy la dura Que te llevo solo dos rutas Tírame si quieres Has stay way Dígame si así ojo mal lumbre Que por costumbre Mato yo el crack No acepto no true face Oda, ven chusen For me some dudes I bring the hood back Like... Hola, what's Spanish? No cap in my cap She got a little batty And she tracks over the attic Cause I got a little thing For when a bitch get ratchet The ratchet's a snow Soy la Mexicana con tremendo flow Tengo todo el control Cierra los dos Baby let's go, 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 go Hola, what's Spanish? No cap in my caption Got a little batty And she tracks over the attic Cause I got a little thing For when a bitch get ratchet The ratchet's a snow Soy la Mexicana con tremendo flow Tengo todo el control Cierra los dos Baby let's go, 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 go Hola, what's Spanish? No cap in my caption Got a little batty And she tracks over the attic Cause I got a little thing For when a bitch get ratchet The ratchet's a snow Soy la Mexicana con tremendo flow Tengo todo el control Cierra los dos Baby let's go, 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 go S.T.J. aquí en el beat El niño prodigio Martín S.D.J. DJ esconderó Castillo Let's go, go, come on Kill up Tick Leia Murder